Pasé mi primera prueba y el mes siguiente pasé otra. Otra cuenta de 100.000 dólares y la pasé a la primera. El mes siguiente cogí una prueba de 200.000, la pasé también. Verano no cogí pruebas y después del verano empecé a capitalizar muchísimo. Que pasé de gestionar eso a gestionar acerca de 2 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo trading tú? ¿Y cuánto fue el periodo que pasaste de estar aprendiendo a no generar nada, pero por lo menos estar en break even, a luego también ya ser rentable y decirme, voy a dar el siguiente paso y intentar capitalizarme con esto. En los primeros meses del año hago la mayoría de la rentabilidad mía anual. Lo más importante fue la mentalidad con la que venía. Vengo compitiendo desde muy... o sea, tenía 5 años y ya estaba compitiendo en deporte. Mi primer retiro lo hice el 29 de marzo, que era día por día. Un año y ya estabas retirando, literalmente puedes decir, ya estabas sacando dinero al trading. Fueron 7.000 y pico de dólares. ¿Tu familia? ¿Cómo se enteró de que te estabas dedicando al trading? ¿Si te apoyó? Yo tengo la suerte de haber nacido en una familia a la que no le falta el dinero. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a Orion Room. Hoy, como pueden ver, nos hemos intercambiado los papeles y tenemos con nosotros a nuestro usual presentador, pero por supuesto a nuestro trader Alex. Muy buenas Alex. Buenas, ¿qué tal? Un placer, por supuesto, tenerte aquí en tu propio podcast. Se te va a hacer raro hoy. Se te va a hacer raro. Bueno, vamos a estar hoy, como no, introduciendo y contando toda la historia de Alex. Nos vas a contar un poquito cuáles son los caminos que has seguido para dedicarte a esto del trading. Así que tengo bastante ilusión por esta entrevista, la verdad. Pues adelante. Bueno, yo creo que todos lo primero que tenemos que saber es cómo comenzaste, cómo diste con el trading, cómo te enteraste de que existía este mundo. A ver, ¿cómo me enteré de que existía el trading? Realmente el trading la primera vez que yo lo he visto era cuando tenía unos 15, 16 años y con lo típico, ¿no? Con el marketing este de estoy en la piscina haciendo trading, esto también lo puedes hacer, pero nunca había llegado a hacer nada porque en ese momento, pues hace 15 años, no había casi nada de formación en YouTube, pues encontraba solo cosas de estas de vendiéndote la moto y había buscado un curso y había encontrado uno en Barcelona que salía 10.000 euros. Y dije, claro, 10.000 euros para un curso no tengo y además que después necesitaba capital para poder operar, porque si no, ¿qué haces con ese curso si no tienes nada para operar después? Entonces, pues fue un poco una idea que se fue quedando atrás, que nunca me metí de verdad. Veía en YouTube el Ross Cameron, creo que se llama, el pelirrojo este que hace mucho trading, que hace casi todo el tiempo, ¿vale? Que llevaba sus cuentas de 10.000 dólares a 300.000 y era como, guau, mira, esto se puede, pero es que no tengo forma de aprender. De ahí lo fui dejando de lado y yo en ese momento, pues era deportista profesional, entonces, pues bueno, no era una opción meterme en este mundo. Dejé de ser deportista profesional, pasé a ser videógrafo, fui por una escuela de cine, me fui del deporte al cine directamente, pero rápidamente me di cuenta que con eso del cine no me gustaba, entonces me pasé el vídeo y con lo del vídeo nunca iba a llegar a poder, pues tener el estilo de vida que yo deseo y deseaba desde pequeño. Entonces, pues como que me fui amargando un poquito en mi trabajo. No tenía los resultados que quería, no estaba haciendo lo que quería y estuve buscando un poco formas de ganar dinero aparte del vídeo y lo primero con lo que me topé fue con el dropshipping. ¡Hombre! De hecho, llegué a comprar un curso de dropshipping, salió mil euros y fui de esos que compró el curso para no hacer nada con él al final. No tomé acción, realmente cuando me metí dentro me di cuenta que iba a ser mucho más complicado que lo que me vendían y también lo abandoné. Luego llegó el COVID y yo era videógrafo especializado en festivales de música. Entonces, pues con la pandemia me quedé básicamente sin trabajo, como muchos nos hemos quedado sin trabajo, pero en este caso pues los festivales de música no volvieron a empezar justo después de que nos dejaran salir a la calle, sino que estuvo pues algo más que un año sin poder hacerse, porque no se permitían las reuniones de personas. Entonces, en ese momento, pues fue un momento duro, porque yo en los festivales estaba empezando a trabajar con festivales bastante grandes a nivel de Europa y iba a empezar a trabajar a nivel mundial y bueno, era como el año en el que iba a empezar todo a ir bastante bien y iba a empezar a ganar más y se me cortó pues por la pandemia. Entonces, ahí pues seguía con mis trabajos de vídeo y en uno de esos rodajes pues conocí a David y que lo estaba grabando pues con un cochito y ahí me enteré que él tenía una formación de trading que era gratuita y me metí dentro, de hecho estaba dentro del coche cuando me apunté y de ahí pues ya fue a empezar, tú fuiste uno de los que me formaron también y hasta aquí hemos llegado. Ha sido un buen comienzo, ¿no? Sí, ha sido un buen comienzo, ha sido un comienzo fuerte la verdad. Bueno, la verdad que ahora me gustaría preguntarte cuáles fueron las principales dificultades que tú te encontraste a la hora de empezar en este mundo, ¿no? Siempre sabemos que la información que nos llega al principio no somos capaces de filtrarla entonces es verdad que tenemos un exceso de información y puede que no toda la información sea válida, ¿no? Entonces en este caso te quería preguntar cuáles son aquellas cosas que te costaron más al principio. A ver, yo cuando empecé, por suerte, a ver, sabía que iba a tener que empezar con una formación entonces empecé directamente pues con esta formación que se llamaba Mundo Forex ya no existe ahora mismo pero eran todo clases grabadas y yo sabía que iba a tener un problema con eso y es que me puedes enseñar lo que quieras en vídeo pero después yo voy a cometer errores muy claros lo que pasa es que si no tenía nadie que me dijera pues mira, esto está mal, corrige esto pues no iba a conseguir llegar a nada De todas formas, viniendo del mundo del deporte sabía que me iba a tener que hostiar mil veces antes de que me salieran bien las cosas Yo vengo de un deporte donde pues se hacen trucos y tenías que probarlo mil veces pegarte hostias de esas que duelen hasta que te saliera una vez, volver a pegarte mil hostias hasta que te saliera dos seguidas y así seguido y lo bueno que tuve es que vine con esa mentalidad al mundo del trading también entonces cuando aprendí ya cuando estaba en esa semana de curso sabía que necesitaba alguien que me ayudara después y estaba dispuesto a pagar por ello después de eso pues tuve suerte y David me eligió para ayudarme hasta que llegara a ser rentable Cierto, todavía me acuerdo de ese momento La verdad que fuiste el elegido y oye, hay que decir que los resultados han acompañado las cosas como son Fui el elegido Te digo que el trabajo también acompañó Bueno y también te quería preguntar cuando comenzaste tu familia como se enteró de que te estabas dedicando al trading si te apoyó porque eso sí que es verdad que no se pregunta tanto y te quería preguntar porque por ejemplo a mí me costó bastante comentárselo a mi familia y de hecho sobre todo al principio yo por ejemplo tuve pérdidas considerables y bueno de hecho me lo preguntaste y lo hablamos en mi podcast y me acuerdo que fue difícil fue difícil convencer a la familia de que apoyase algo que no entendía realmente A ver, yo tengo la suerte de haber nacido en una familia a la que no le falta el dinero tampoco somos multimillonarios pero no falta el dinero en mi familia y mi padre siempre me ha apoyado muchísimo en todo lo que hacía es decir en el deporte siempre me ha apoyado siempre ha querido que me esforzara mucho eso sí pero en el deporte me ha apoyado siempre yo cuando decidí ser profesional del deporte que hacía estaba ya inscrito en la universidad para ser odontólogo claro yo llego a un momento en el que dije llevo 8 años entrenando este deporte quiero estar en el tour mundial durante un tiempo se lo expliqué a mi padre y mi padre me acuerdo estábamos en el coche y me dijo yo siempre soy yo que tú no ibas a ser para los estudios a mí se daba fatal el colegio no me gustaba nada estudiar pero el deporte sí me gustaba y me miró y me dijo yo sabía que tú no ibas a seguir para los estudios y me da igual porque mis amigos más ricos son los que no han estudiado entonces ahí pues como que se me me tranquilicé un poco me fui en el mundo del cine como te dije ya me di cuenta que no quería seguir ahí y cuando me topé con el trading y enseñé el potencial que tenía el trading a mi padre pues fue todo apoyo yo no tuve ningún reproche no tuve nada sí que mi madrastra era un poco más reacia a la idea porque claro finanzas esto del trading pues viene muy acompañado con muchas estafas y había que ir con cuidado y de hecho yo me adentré en esto después de que me hayan estafado dos veces una vez en Arpistar y en Nimbus las dos en un par de meses nada más entonces pues ahí fue cuando llegué a mi familia la verdad es que lo aceptó directamente joder pues qué suerte la verdad que me alegro un montón me alegro un montón y bueno hilándolo un poquito con lo que estábamos hablando antes de cuáles son las principales dificultades con las que tú te encontraste me gustaría que también compartas la opinión que tienes sobre en general no tú como persona sino en general cuál crees que son los principales problemas que afrontan los traders o cuál es el principal problema que tú ves a día de hoy además que ya has dado bastantes formaciones y han pasado bastantes alumnos por tus manos ya quiero que me compartas eso a ver los mayores problemas el primero de todos es el acercamiento a este mundo del trading esto viene en parte por culpa después del marketing a este desesperanzador que te hace creer que de la noche a la mañana vas a llegar a ser un trader y vas a ganar dinero con eso y la realidad es que sí puedes ganar dinero con el trading que te hagas millonario con el trading ya es otra historia eso ya es un poco más complicado pero sí puedes llegar a ganar dinero con el trading y vivir de ello si te esfuerzas por ello claro si tú llegas y crees que dentro de un mes vas a estar ganando ya dinero 10.000 euros al mes con el trading pues lo siento mucho pero te vas a dar con un canto a los días o sea te vas a estampar porque no no vas a llegar yo nunca tuve ese acercamiento pues por mi tema del deporte pues ya sabía que todo lo que uno quiere cuesta entonces no tuve ese problema luego el otro problema que veo mucho y que se habla muchísimo por aquí es gente que salta de una estrategia a otra eso es otra cosa que yo tuve claro desde un inicio digo prefiero saber poco y mucho o sea mucho de poco que poco de mucho entonces prefiero aprenderme una estrategia bien que aprenderme 10 estrategias y al final no saber usar ninguna eso es un problema que veo mucho en la gente pues novel los principiantes y de hecho si te fijas es una gran diferencia entre los traders profesionales y los que quieren aprender en general los profesionales te dicen vale tengo mi estrategia ahora mismo no está funcionando en el mercado y un principiante te decir no me está funcionando porque no es la buena estrategia entonces voy a buscar otra claro aquí viene un problema muy grande es que vas saltando de una sin aprender ninguna de verdad si ni siquiera te das la oportunidad de ver cuando funciona cuando no funciona porque eso luego te ayuda a tener una experiencia propia y a saber cuando aplicarla o cuando no aplicarla que creo que es el principal paso de llámese una estrategia no la voy a aplicar siempre sino hay que tener un par de parámetros de decir cuando si opero cuando no opero y creo que eso se lo salta mucho lo que pasa con el trading es que también necesita mucha prueba y error es decir que tu estrategia tiene que ir o sea tu estrategia de entrada y salida tienen que ir con tu estrategia de gestión del riesgo o sea a lo mejor arriesgando un por ciento es demasiado para ti entonces no arriesga un por ciento arriesga medio por ciento porque tienes más más probabilidades de de ruina arriesgando un por ciento tiene que ir también con tu ratio riesgo-beneficio o sea yo tengo yo tengo unas estadísticas que no tengo más del 50% de mis trades que son ganadores pero al final soy rentable pues porque busco un 1 a 2 o un 1 a 4 dependiendo del momento del año también eso es otras estadísticas que tienes que saber qué meses se te dan mejor en general para poder pues un poco modificar y llevar tu gestión con tu estrategia pues según que mes cómo se mueve el mercado ¿tú cómo lo haces? realmente tienes diferentes ratios para diferentes momentos del año ¿nos puedes explicar un poquito cómo lo haces? los seis primeros meses del año bueno realmente desde febrero hasta junio suelo buscar un 1 a 4 pero porque los movimientos suelen ser más limpios y más largos y ya a partir de junio hasta final de año en agosto no opero directamente y en julio, septiembre, octubre pues solo busco un 1 a 2 1 a 2 1 a 2 y medir según donde esté la zona de liquidez pero en general cae hacia allí hacia el 1 a 2 ¿y esto lo hallaste con backtesting? entiendo lo averigüe con backtesting y con forward testing al principio yo buscaba un 1 a 8 de ratio riesgo-beneficio y los seis primeros meses del año se me daba bastante en Libra Yen sobre todo pero me di cuenta que si reducía a 1 a 4 conseguía muchos más trades ganadores entonces pues al final me era más rentable no buscar esos 1 a 8 y quedarme con 1 a 4 ¿y te afecta en algún punto también el tema del win rate para la psicología? como sabes también hay veces que la gente modifica sus ratios riesgo-beneficio también para sentirse cómodos ¿no? en cierta medida porque no les gusta tanto estar a lo mejor en periodos de drawdowns que se alargan mucho en el tiempo o algo de este tipo entonces también sí, eso también tiene que ir acompañado de la psicología el trading la gran mayoría es psicológico y si no eres capaz de gestionar tantas pérdidas seguidas pues simplemente busca otra solución yo tengo un 42% de win rate no llega al 50% pero claro yo sé que con un trade ganador recupero los 3 perdedores y gano por encima entonces con que tenga un trade de cada 4 que sea ganador voy bien voy perfecto voy a tener meses semanas en las que tengo 4 trades seguidos perdedores 5 trades seguidos perdedores pero sé que si tengo 2 seguidos ganadores que también pasa 2, 3, 4, 5 seguidos ganadores pues al final recupero y muchísimo entonces yo creo que una vez ya te sabes tus estadísticas te puedes quedar más tranquilo sí yo creo que realmente el problema está cuando no conoces la estadística que mucha gente realmente comienza aprende se pone a operar pero no pero opera al día no llega a sacar esa estadística o hacer un backtesting realmente intenso para por lo menos como tú dices o sea no es una persona que está completamente tranquila si te pasa una semana que tienes 4 trades perdedores no pasa absolutamente nada porque de 2 que tengas de 1 ya lo recuperas todos los 4 y te quedas en 0 de 2 ya estás ojo que no te digo que no afecte en nada el estar dos semanas en negativo o sea solo con trades perdedores evidentemente pues no sé si dentro de 10 años ya no me afectará pero llevo bastante poco en esto no llego ni a 3 años en el trading y sigue afectando un poquito y dices joder pues a lo mejor no sé al final las emociones se multiplican más pérdidas tienes seguidas pero claro cuando te das cuenta que tienes 2 seguidas ganadoras y ya has recuperado las 2 semanas perdedoras pues ya vas bien vuelves a estar bien rebobinando ahora también a lo que acabas de decir ¿cuánto tiempo llevas haciendo trading tú y cuánto fue el periodo que pasaste de estar aprendiendo a no generar nada pero por lo menos estar en break even a luego también ya ser rentable y decirme voy a dar el siguiente paso e intentar capitalizarme con esto yo empecé el 29 de marzo de 2021 o sea no hace ni 3 años hace 2 años y pico ¿vale? empecé con esta formación ya después pues David decidió ayudarme y en junio fue cuando cogí bueno cuando David me compró mi primera prueba de fondeo que era una prueba de 10.000 dólares en FTMO y la llevé a 9,6% en positivo me acuerdas además el target era en 10% y me quedé fuera porque claro eran 30 días para hacerlo que realmente eran 20 entonces coño con mi primera prueba voy a llegar llegué a esto el siguiente mes hice un 6 con algo tampoco llegué en esos 30 días y el mes de octubre pues quemé esa prueba de 100.000 dólares en octubre o en septiembre en octubre en el mes de agosto o en septiembre no me acuerdo que me fue pero que me desaprueba y volví a comprar otra que pasé en octubre con Funding Talent y pues es que cerró el día en el que en el que pasé la prueba entonces eso me frustró mucho me compré otra prueba la quemé en diciembre en FTMO esta vez y ya en febrero pasé pasé mi primera prueba de fondeo que era de 100.000 dólares en FTMO y mi primer retiro lo hice pues el día 25 de de marzo que me llegó el 1 de abril mentira no mi primer retiro lo hice el 29 de marzo que era día por día un año después justo de haber empezado de cero bueno de que lo conocía si es verdad hace 10 años pero de haber empezado realmente a estudiarlo como tal a tomar un curso y aplicarlo un año y ya estabas retirando literalmente puedes decir ya estabas sacando dinero el trading el 1 de abril me llegó me llegó el retiro a la cuenta del banco que fueron 7.000 y pico dólares porque en ese momento te daban 75% en el primer retiro en FTMO y eran 9, algo por ciento de profit en ese primer mes bueno en esas dos primeras semanas y retiré y ya después pues bueno la verdad que yo creo que hay que comentarlo esto es algo que ya te he dicho a ti en privado y me parece que solo el tiempo en el que lo has conseguido es de admirar es completamente de admirar entiendo en parte también que es todo hilado con lo que has comentado y viendo la situación de por qué tú si has podido hacerlo y hay tanta gente como por ejemplo a mí también que me costó más en su momento el lograrlo creo que por ejemplo puede ser un factor muy fundamental para tu desarrollo el tema de que has competido siendo deportista profesional y sabes lo que es enfrentarte a errores sabes que para ganar en cierta medida también hay que perder o hay que pasar ciertos baches y creo que en ese caso la psicología y lo sigo viendo a día de hoy la psicología con la que tú te has desarrollado como trader además estando en un ecosistema siendo apoyado por siendo apoyado por ejemplo por David en este caso has tenido prácticamente todo el mejunje para poder hacerlo en el menor tiempo posible si la verdad yo creo que lo más importante fue la mentalidad con la que venía vengo compitiendo desde muy niño o sea desde que tenía 5 años y ya estaba compitiendo en deporte entonces era como primero que quería demostrar que se podía hacer en tan poco tiempo pues la verdad es que tardé muy poco pues si miras cuando empecé a tener meses positivos muy positivos fue a los 3 meses hice mi primer retiro en febrero pero porque no tenía cuenta antes para operar o sea realmente nunca llega a quemar los 10% de la prueba simplemente llega al final del mes estando en negativo si además estamos hablando justo de la época que era todo pruebas mensuales la que tenías desde que tomabas un trade no como ahora que ya todo es de manera ilimitada y en cierta manera más sencillo sino que ahí tenías que adaptar la estrategia para conseguirlo en un mes y si el mercado a lo mejor también ese mes pues cambiaba un poco era un poco más lento oye espérate que yo empecé con swing trading entonces a lo mejor tenía un trade una semana y media en positivo y de repente pues en verano me acuerdo en agosto tener un trade que llevaba una semana y media en positivo y por una noticia por la cara venir a tocar mi break even y claro en una semana y media ya que de que pierdes que se fue a la basura porque además no me gustaba tener más de dos trades abiertos a la vez entonces pues no cogía mucho más o ese trade iba bien o al final pues no iba a llegar y fue cuando cambié a hacer day trading hasta incluso un poco de scalping que no pasé o sea cuando hice el cambio me adapté y ahí fue cuando pasé mi primera prueba coméntanos un poquito más acerca de ese cambio que hiciste en la operativa tú cuando comenzaste cómo era tu operativa también coméntanos los pares que sueles tradear y solías tradear en su momento y cómo fue la readaptación cuáles fueron los cambios que hiciste para la nueva estrategia para básicamente al final lo estás adaptando a las cuentas de fondeo porque era como tú te querías capitalizar sí a ver yo empecé operando todo lo que había por haber todo lo de Forex al final todos los pares todos los pares NZD, USD esos pares raros NZD, Dólar Australiano operaba todo me daba igual el que me diera mi entrada yo la cogía y lo que usaba eran canales de tendencia en H1 o H4 y cogía los toques de los canales de tendencia los cambios de tendencia en temporidades menores con patrones de vela a favor de tendencia mayor y la verdad es que funcionaba bastante bien tenía muchos profits creo que mi win ratio era mucho más alto que ahora pero claro me tuve que adaptar porque las pruebas eran realmente 20 días porque si quitas los fines de semana tienes 20 días para llegar a ser 8, 10% sí y si cuentas algún día además del calendario económico que tienes que quitar como NFP o alguna tontería de estas te quedas al final con 10 lo bueno de temporidades mayores es que de eso tampoco afecta tanto sí, verdad entonces claro me di cuenta que con el swing iba a ser complicado y además el problema que tenía es que no consigues dormir con un trade abierto es muy difícil te despiertas un poco por la noche pues claro yo duermo toda la noche y después me despierto por la mañana y lo miro no cuando tienes un trade abierto y eres nervioso como yo yo soy bastante nervioso y te despiertas un poquito por la noche y dices voy a mirar el trade y si va bien ya te quedas pensando joder va bien que llegue el trade profil que llegue el trade profil pero como está en drone dices joder tengo el trade que va entonces no duerme entonces por mi salud mental pensé en cambiar pues a day trading a scalping nunca me lo planteé demasiado pero más a day trading y también pues para que vaya mejor en las pruebas de fondeo y ahí fue cuando cuando hice el cambio dije vale tengo que elegir dos pares y ya está que elegí euro dólar y libra yen y se acabó todos los otros pares los quité ya no los operaba ni siquiera los miro no los tengo ni en el trading view y desde entonces pues esto va mucho mejor así que yo lo que aconsejo a la gente es elegir un par una temporalidad y una sesión sí estoy totalmente de acuerdo contigo menos también es más en ese aspecto porque además si solo operas dos pares te acostumbras a ver el movimiento de esos dos pares te acostumbras a cómo se mueven cuándo se mueven cómo son los posibles movimientos que se suelen dar y al final eso quieras que no creo que la experiencia se hace también para sí porque claro en swing da un poco igual el horario en el que entras cuando te dan la entrada entras y el par todos los pares se mueven un poco diferente pero es que en swing afecta menos yo creo temporalidades menores sí que hay que saberse los matices de cada par dónde reacciona por qué reacciona por ejemplo el euro dólar va a ir a buscar más por ejemplo en zona 78 de Fibonacci mientras que el Librayen no suele llegar hasta esa zona y pues esos matices son los que tú tienes que aprender y por eso es mucho más fácil concentrarse en uno o dos pares que concentrarse que coger todos los pares diferentes que hay y proveer sí totalmente porque al final no te puedes adaptar tanto a uno o a dos o a varios yo al final creo que es un factor común ¿no? que hay entre los traders que por lo menos yo conozco y que son rentables porque la mayoría tienen muy claro lo máximo que operan son cuatro pares a lo mejor y a lo mejor operan en diferentes sesiones pero la mayoría se centran normalmente en uno o dos claro yo solo opero en la sesión del hombre lo cual no significa que a veces no me salte mi plan de trading porque tengo ansias por entrar a las gráficas en Nueva York pero no en general solo opero Londres Nueva York lo dejo para el resto de la gente está bien Nueva York es la que me toca a mí así que ahí cubrimos las dos sesiones ya y no pasa absolutamente nada te quería preguntar también ¿alguna vez operaste con capital real o directamente optaste por las pruebas de fondeo? porque si es verdad que yo por ejemplo cuando empecé ni siquiera existían las pruebas de fondeo pero claro si tú empezaste en 2021 ya estaban las pruebas de fondeo directamente desde que tú entraste entonces era una posibilidad yo solo operé con capital real durante el curso porque tenía que bueno tenía que ingresar en un broker para entrar al curso era gratuito pero había que entrar en un broker y en cuanto acabé el curso y me enteré de las cuentas de fondeo porque claro fue Rahul bueno fue invitado en el podcast también el que me dijo de las empresas de fondeo entonces me dijo mira tú pagas unas pruebas y consigues 100.000, 200.000 500.000 dólares si quieres para operar tienes que pasar las pruebas eso sí yo claro en ese momento le dije sí sí pero me estás intentando estafar y llegué a casa y busqué en Google cuentas de fondeo cómo conseguir 100.000 dólares para operar en Forex y tal y me di cuenta que sí que era real busqué reviews en YouTube busqué reviews en Google claro tú piensas que yo venía de que me hayan estafado dos veces con cosas esperanzadoras así por ejemplo Arvistar te da un 30% de rentabilidad al mes era una estafa piramidal pero vamos eso estaba marcado en mayúsculas encima pero yo no tenía ni idea entonces cuando me habló de eso pues yo lo primero que hice fue dudar bueno acaban de estafar bien pues mejor dudo antes de tal y cuando me di cuenta que era real saqué mi dinero del broker en el que estaba lo dejé ahí y fue como lo que gasté lo primero para comprar mi prueba mi primera prueba después de haber pues perdido la de 10.000 que me había pagado David qué bueno qué bueno y bueno siguiendo con el tema de las cuentas de fondeo cuéntanos un poquito cómo te ha ido para que la gente te conozca cómo fue esa primera prueba que pasaste ya nos lo contaste en marzo de 2022 cuántas pruebas has pasado en general con cuánto capital has operado y operas pruebas he pasado muchas ya unas cuantas pasé mi primera prueba y el mes siguiente pasé otra no con la misma empresa con MyForexpons la segunda era otra cuenta de 100.000 dólares y la pasé a la primera mes siguiente cogí una prueba de 200.000 la pasé también con una empresa que no sé si existe todavía verano no cogí pruebas y después de verano pues me empecé a capitalizar muchísimo es decir que pasé de gestionar eso a gestionar pues cerca de 2 millones de dólares entonces acabaron siendo pues unas 16 cuentas pero lo que pasa es que 14 estaban en MyForexpons y este último mes de septiembre pues ya sabemos lo que pasó con esa empresa y me quedé con 14 cuentas menos que la más pequeña en el de 100.000 dólares entonces pues fue un chasco muy fuerte me quedé con dos cuentas la de FTMO y otra de otra empresa y la de FTMO la perdí en noviembre porque entré con un porciento y medio de riesgo justo media hora antes del CPI de noviembre claro yo no me di cuenta y estaba mi trade en el break even y de repente entró un spread de 40 pips en contra de mi trade yo entré con 10 pips de stop entonces claro me cerró 30 pips por encima del stop claro un porciento y medio por cuatro pues al final fue un slippage enorme fue con FTMO a ver nunca he tenido problemas de slippage con ellos entonces tampoco se puede decir que sea un problema de FTMO fue en el momento y ya está pero perdí la máxima pérdida diaria y me quedé sin esa cuenta entonces ahora solo tengo una de 100.000 dólares pero bueno este año este año tengo pensado recapitalizarme mucho de hecho mi canal de YouTube estoy haciendo una serie en la que enseño todas las pruebas que compro todo lo que hago todos los trades que cojo que justo empecé la semana pasada y voy a estar así durante este año y el objetivo es estar gestionando más de un millón de dólares de aquí a menos de seis meses bueno si ya lo has conseguido una vez estamos seguros de que lo vas a conseguir de nuevo sí me gustaría preguntarte ¿no? porque dentro de lo que cabe bueno eres una de las pocas personas que conozco que haya realmente pasado tantas pruebas y haya estado activamente operando hasta casi dos millones de dólares que se dice rápido en pruebas como dices son 16 más de 15 incluso y me gustaría que nos dieras unos tips ¿no? para toda la comunidad ¿qué consideras tú importante? o ¿cuáles son los puntos que tú dices? esto no me puede faltar cuando voy a afrontar una empresa de fondeo para mí el trade más importante de una prueba de fondeo es el primer trade ahora ya no es tan relevante porque ya no está el tiempo máximo de trading pero antes lo era mucho o sea el primer trade era el más importante que tenía que salir bien porque empezar en drawdown o empezar en positivo es muy distinto yo tengo yo tengo mis cuentas que están gafadas es decir que siempre que siempre que cojo un primer trade en una cuenta fresca es perdón o sea literalmente siempre o sea si hay una excepción es la excepción que confirma la regla entonces en general arriesgo un poco menos en el primer trade para después arriesgar un poco más yo diría ir con calma tranquilos lo importante es tener una buena gestión del riesgo ir con calma pero tampoco ir con miedo hay que también saber que con la prueba hay que pasarla no me arriesgue 0,1% por trade porque al final no vas a llegar en dos años si al final eso ya es que tienes miedo eso ya para mi es tener miedo al final bueno como la afronta también mucha gente es comprando varias pruebas y diversificando su riesgo en diferentes pruebas entonces va tomando trades con cada una de ellas y así no le afecta tanto psicológicamente pero sigue asumiendo por lo menos un 1% mínimo un 1% hay gente que incluso utiliza más simplemente para ahorrarse tiempo yo es lo que estoy haciendo ahora mismo para capitalizarme más rápido este año pues lo que estoy haciendo es arriesgar 2% por trade no estoy arriesgando un por ciento y tengo varias cuentas a la vez que voy operando pues una cada día así lo que hago es poder pasar las pruebas mucho más rápido y poder capitalizarme más rápido no es lo que aconsejo hacer si es tu primera prueba de fondeo es decir que si no tienes algo que te esté dando liquidez para comprar más pruebas no lo hagas si es tu primera prueba asegura arriesga un por ciento arriesga un medio por ciento un por ciento mejor pero no vayas a saco ya cuando tengas una cuenta de la que estés sacando de forma más o menos constante y ahí en la reinversión ya sí puedes acelerar un poco el proceso claro sí puedes acelerar porque bueno si la pierdes pues la perdiste vas a tener dinero de aquí que va a entrar esto viene con otra cosa no dejes tu trabajo demasiado temprano tampoco o sea si tienes una fuente de ingresos que te da para vivir tienes otra cuenta que te da para financiar las nuevas cuentas vas a capitalizarte mucho más rápido gracias a eso sin el estrés de necesitar vivir del trading ese es todo amplio de acuerdo también me gustaría preguntarte bueno tú que has hecho tantas pruebas a la hora a día de hoy porque sabemos que hay muchísimas empresas de fondeo diferentes con diferentes parámetros hay algo estándar evidentemente pero en qué dirías tú que te fijas o cuáles son las claves para tú elegir mira pues me interesa probar con esta o me interesa empezar a trabajar con esta a pesar de que no tengas ninguna garantía de que vayan a funcionar pero bueno que tú digas me decanto por esta al final vas un poco por fama para mí la reina de todas se llama FTMO yo creo que no hay duda aquí están aquí desde 2014 creo que es y yo personalmente nunca he tenido problemas con ellos después el resto sí que es buscar reviews en YouTube buscar reviews después en en esto en ¿cómo era esto donde dan los reviews la gente? Traspilot Traspilot pero Traspilot es un poco manipulable prefiero ver cosas en YouTube ver todos los reviews en YouTube y ya y también filtro porque yo uso un plugin para mi gestión del riesgo entonces las que no dejan usar EA no las cojo simplemente bueno si es verdad que el tema de los EA es bastante importante porque hasta incluso para utilizar la herramienta que nosotros tenemos para gestionar el riesgo que te lo calcula todo automático necesitas tener el EA y que te deje utilizarlo y luego también para las copiadoras de trading si no me equivoco también es con con Expert Advisor ¿no? si a ver con las copiadoras de trading al final siempre lo que puedes hacer es si hay una que no te deja usar Expert Advisor la pones de de cuenta madre de la copiadora y que se copie todo el resto de esa cuenta no es un problema mayor pero lo que sí el plugin el plugin no pero sin ese maldito plugin me enganchaste tú y demás hombre es que es bastante cómodo es bastante cómodo tener que hacerlo todo de forma manual calculando o entrando a otras páginas que te quita al final 3-4 minutos o 5 minutos al final soy trading a lo mejor no lo nota pero si tienes tu punto de entrada tienes ese minuto como mucho y al final te come el rato y los beneficios y entras después para el que se pregunte cuál es ese plugin se llama Position Size Calculator si lo buscáis en YouTube es totalmente gratuito y se explica cómo instalar es muy fácil de instalar pero solo funciona en PC que esa es la putada no funciona en Mac para trading siempre recomendaré Windows antes que Mac las cosas como son MetaTrader en Mac es bastante malo la verdad pero tú usas Magic Keys ¿no? sí yo utilizo Magic Keys me encanta creo que quiero probarlo que es exactamente lo mismo pero simplemente cuando vas a entrar te calcula directamente tú le tienes puestos los parámetros que quieres por ejemplo 1% 2% 0,5% directamente tú le das a OpenTrade se te abren el punto de entrada Stop Loss y Take Profit como líneas que puedes modificar directamente gráficamente como el que coge una línea y la mueve y hace el cálculo de todo lo taje y lo abre directamente la verdad es que es algo que puede parecer un pijerío es un pijerío pero cuando lo usas ya no puedes desusar o sea no puedes dejar de usar es un pijerío o sea yo no yo no calculo ya lo taje o sea directamente coloco líneas sí bueno hay cosas la gente me pregunta pues cuando publico un poco pues mi MetaTrader en Instagram y cosas así mis historias me dicen pues cómo coges el riesgo con 14,57 pips 14,57 lotes no porque no lo calculo yo lo que está calculando un programa sí no de hecho o sea normalmente yo cuando lo calculaba de forma manual redondeaba o sea no utilizaba coma 56 o más o menos lo hacía yo no utilicía nunca el size calculator alguna vez lo utilicé pero luego a la hora de operar ya había un montón de veces que no lo hacía sino más o menos lo aprendía a calcular mental pero si es verdad que no calculaba coma 56 entonces arriesgaba uno con uno cero con nueve dependiendo de la situación ya el problema del plugin este es que no te calculan las comisiones entonces a veces pues si coges lotaje grande pues te puede te puede quitar un poco más de lo previsto pero bueno al final es cero con algo lo que te quita de más las comisiones sí al final es eso lo que te digo cero coma nueve o uno coma uno dependiendo de del riesgo que estén utilizando te quería preguntar también un poquito más acerca de tu estadística ya nos he hablado un poquito del win rate y te quería preguntar acerca de algo un poquito más longevo si te sabes más o menos has hallado la rentabilidad anual que sueles sacar o mensual para hacernos una idea rentabilidad anual rondo los 40% lo que pasa es que lo que he notado es que los primeros meses del año hago la mayoría de la rentabilidad mía anual y después el resto del año pues estoy un poco más hacia el break even estoy un poco en positivo pero un poco más hacia el break even entonces este año lo que quiero hacer es mejorar mi estadística al final del año voy a hacer mucho backtesting de los seis últimos meses del año pues para ir mejorando ese momento del año ¿no? porque claro el año pasó hice 43% en mes y medio que fue una locura de hecho fue en directo en YouTube fue una locura es una locura claro pero después pues fue estabilizándose estando un poquito en positivo un poquito en negativo cada mes y no quiero que siga siendo así prefiero que sean ingresos más estables que tenga todavía esos meses de locura de mucha rentabilidad pero tampoco te creas que arriesgue mucho no arriesgaba más de un por ciento por trade entonces pues no sé tengo que mejorar esa parte no en cierta medida también el tema de la volatilidad creo que afecta ¿no? podemos hablar un poco de eso porque tú tienes una estrategia si no me equivoco que es de seguimiento de tendencia bastante pronunciada que utilizas un par muy volátil como es el GJ si quieres nos puedes comentar un poquito acerca de eso Libra Yen yo opero al principio operaba solo roturas de consolidación que bueno estaba bien pero también me llevaba muchos fake outs en apertura de Londres me llevaba muchos fake outs y me di cuenta que si esperaba que rompiera la consolidación volviera dentro de la consolidación y cuando volvía a romper entraba tenía mucha más probabilidad de que el trade se haga ahora al principio mi win rate eran de 30% un poco más de 30% 32% por ahí y cuando hice eso pues ya subió bastante mi win rate y me di cuenta que era más seguro es cierto que hay muchos días en los que GJ me hace lo que yo llamo GJ es decir se va para no volver es un chao si rompe para abajo adiós se me fue para abajo y ya no volverá más entonces hay muchos días en los que no opero no opero todos los días de la semana opero solo martes miércoles y jueves porque me di cuenta que los lunes tenía más pérdidas de lo normal y los viernes se me da el volumen del mercado temprano entonces tampoco podía conseguir buenos trades esos días entonces me estoy concentrado más en esos 3 días y la verdad es que si tengo un trade en esos 3 días a la semana estoy contento o sea no necesito más genial genial bueno pues me gustaría ya hilarlo ahora ya como hemos conocido tu pasado hemos conocido tu presente el cómo operas me gustaría también ligarlo con conocer un poco tu futuro que es lo que te depara este 2024 que tienes en mente tanto en trading como en otras cosas que no quieras compartir ¿qué va a ser Alex este 2024? Alex este 2024 ¿qué es lo que quiero? lo que quiero es gestionar 150 millones de euros pero no creo que sea no creo que sea posible en este año este año me toca pues volver a capitalizarme mucho con las empresas de fondeo esta vez sí que voy a diversificar mucho también pues para que no me vuelva a pasar lo que me ha pasado de que encierre una empresa y me quede de la noche a la mañana 50 porque es que además venía de agosto y yo no opero en agosto julio opero pero muy poco entonces venía de un mes y medio sin operar yo estaba así y bueno yo viene septiembre yo puedo volver a empezar el trading y uff me quedé 50 entonces no quiero que vuelva a pasar eso lo que voy a hacer es diversificar mucho las empresas de fondeo que vaya a usar lo voy a publicar todo en youtube cada miércoles publico un vídeo de actualización de cómo va la capitalización de qué cuentas he comprado cuentas he perdido cuentas he ganado los trades que he ganado y perdido lo digo de forma totalmente transparente también este año me quiero concentrar bastante en youtube en el que he decidido dar pues bastante más valor que el año pasado empecé el año pasado pero no fui demasiado constante entonces este año no quiero fallar ni una sola semana y luego está está el tema orion que orion quiero que sea la mejor empresa de fondeo aunque sea de habla hispana de tronar a ftmo pues va a ser difícil pero te digo yo que en habla hispana tiene que estar mejor que otras empresas que llevan calvito que no me cae muy bien bueno queremos entrar en polémica o no queremos entrar en polémica hablamos del marketing esperanzador Alex hablamos del marketing esperanzador bueno mejor me saca se me va a inflar la vena esta ¿qué te parece a ti el marketing esperanzador realmente? ¿crees que tiene algo positivo? porque yo hablé también en mi podcast de que quitando lo malo sí hay mucha gente que mueve el culo o está estancada y también hace le das un golpe le dan ganas de dar un golpe sobre la mesa y levantarte y por lo menos hacer algo que luego lo que se vende evidentemente claro yo estoy no es real yo estoy muy en contra del marketing esperanzador pero es cierto no me di cuenta cuando te hice el podcast que habías dicho eso pero después en los comentarios la semana siguiente un chico me lo comentó que bueno si ves esto no te contesté pero lo leí entonces y la verdad es que me cambió un poco la perspectiva ¿no? pues claro tiene sus partes malas y es que claro la gran mayoría de la gente va a llegar con una idea equivocada de trading cuando llegan con eso la gran mayoría entonces claro de ahí es un porcentaje mínimo los que se dan cuenta que vale esto no es así me voy a quitar estas ilusiones de la cabeza y voy a querer aprender de todas formas porque tiene mucho potencial de este trabajo entonces bueno me parece mediocre me parece mediocre que la gente no sea clara con lo que hacen que no digan porque claro tú puedes enseñar todo lo que tienes con el dinero no tengo ningún tipo de problemas con eso el problema que tengo es que digas que lo consigues con el trading y que la gente que te ve si compra tu curso va a conseguirlo dentro de dos meses o sea puedes decir que sí se puede conseguir eso con el trading no digas que va a ser rápido porque no es cierto o sea es que muchas veces el marketing esperanzador del trading es hazte rico rápido hacerte rico rápido es la mejor forma de hacerte pobre más rápido todavía entonces ¿puedes hacerte rico con esto? sí para mí es uno de los trabajos con los que más rico te puedes hacer porque es escalable infinito es decir que puedes gestionar 100 dólares y hacer un 10% cada trimestre y no es más difícil que gestionar con un millón de dólares hacer 10% cada trimestre aparte psicológicamente porque claro ver fluctuar tanto capital pues sí que es más complicado sí pero a nivel de habilidades y prácticos es exactamente lo mismo a nivel técnico es exactamente lo mismo son exactamente los mismos trades lo único que entras con más notaje porque tienes también más apalancamiento puedes entrar con más entonces es exactamente lo mismo y para mí eso es lo mejor de este trabajo primero que es escalable infinito y segundo que lo puedes hacer donde quieras no lo vas a hacer en la piscina con el teléfono móvil como te venden los del marketing esperanzador porque bueno cualquiera que haya intentado estar con una pantalla a pleno sol se dará cuenta que es difícil y además con el móvil no tienes no tienes donde ver las gráficas realmente en el trading tú lo que estás viendo es el pasado pues para intentar predecir cómo va a reaccionar en el presente entonces en un teléfono móvil a ver no te da para ver suficientemente hacia atrás entonces el marketing esperanzador pues tiene una parte guay que es que trae gente nueva pero lo malo es cómo llega esa gente nueva entonces a mí me gustaría que sí se haga ese marketing esperanzador enseñando coches enseñando casas enseñando dinero porque es cierto que en el trading hay dinero pero que se deje claro mientras se deja claro que no es algo que va a llegar de la noche a la mañana por mí no hay problema tampoco que digan que es fácil no, exacto estoy completamente de acuerdo creo que hay una delgada línea entre promover que la gente o promover tu estilo de vida que a mí no me parece mal si el estilo de vida realmente viene de esas habilidades que tienes lo que sí no se puede vender como una práctica que es fácil o que la vas a aprender en tres días en un mes en dos meses y ya vas a estar ganando exactamente el mismo dinero porque es un proceso imagínate que Messi o Cristiano Ronaldo se ponen a hacer vídeos de métete en mi escuela de fútbol y llegarás a ganar dinero como para comprarte los 15 Ferraris como los que te cobran métete en mi escuela de fútbol y échate una final de Champions en el trasero de un año no va a pasar no colaría para nada entonces ¿por qué con el trading te lo crees? o sea es que no es fácil llegar a ese nivel se puede llegar sí pero es que es difícil conlleva muchísimo trabajo y es que conlleva muchísimo trabajo que es más complicado porque es mental también la pregunta de cuánto tardarás en ser rentable y cómo contestas esa pregunta aquí tienes uno que ha tardado un año aquí tienes uno que ha tardado dos y medio claro no soy mejor que tú a lo mejor tuve mejor proceso de aprendizaje o bases o otra experiencia diferente en la vida previa antes de dar con esto o sea no tiene nada que ver una pregunta que no se puede contestar hay gente que está 8 años perdiendo dinero antes de ganar algo totalmente y hay gente que se capitaliza más hay gente que se capitaliza menos hay de todo como en todas las profesiones del mundo habrá un arquitecto que gane muchísimo habrá otro arquitecto que no gane tanto depende de cada uno a lo mejor tú no quieres tener una villa de 5 millones de euros y 3 ferraris a lo mejor tú estás contento teniendo una casita en el campo con tu huerto y es totalmente válido también tampoco necesitas querer todo lo que tienen los otros y eso es otra cosa que me molesta de muchos de marketing esperanzador por ejemplo mira a mí me gusta no no voy a hablar de los coches o sea a mí me flipan los coches desde chiquito o sea yo he competido en karting cierto claro desde pequeño he estado en el mundo de los coches y siempre me han flipado claro si ahora me compro un coche y publico la foto ¿cómo se me va a tachar? por culpa de gente que a lo mejor les da igual los coches o sea yo estoy seguro que el Sebastián no sé qué Sebastián Rodríguez creo que se llama tiene su Ferrari y le da igual o sea se lo quitas y es lo mismo no le gustan los coches le metes en una pista y no sabe ni dar una curva bien entonces bueno no sé es como es para vender al final lo que hacen ellos que eso es lo que me molesta probablemente porque solo con el fin de vender casi antes de de empezar a a dar cualquier tipo de información lo primero que hay siempre es el coche sí o sea está el coche y luego de repente empiezan a a vender entonces bueno también se lleva un poquito ese patrón tú que le recomendarías a todas las personas que nos están viendo en base a las redes sociales porque a mí me hiciste esa pregunta y también me gustó mucho el tema de todos los que vean este podcast que estarán seguro que avasallados de contenido de trading por redes sociales porque todos lo hemos estado en algún momento ¿qué les recomienda? para filtrar por lo menos quién te puede aportar y quién no te puede aportar algo yo recomendaría ir con cuidado sobre todo y luego en nivel de redes sociales instagram dejar de o sea silenciar a los traders que tengas incluso yo yo creo que es algo que hice y que me vino muy bien y es porque primero si ves resultados de otros y justo cuando tú tienes unas pérdidas puede ser un poco más difícil a nivel mental y como el trading consiste mucho en cuidar tu mental creo que es una forma de pues no empeorar la situación a lo mejor si tú tienes un día perdedor y tienes otro trader que te publica una ganancia tocha que no sabes si es real tampoco en instagram también hay muchas manipulaciones de eso de hecho hasta lo que ves en metatrader se puede manipular y hay que tener cuidado con eso entonces pues silenciar a la gente dejar de mirar hacia los otros y luego en términos de vídeos de youtube tener cuidado con el con el contenido que ves al final pues bueno a mí yo era muy fan de FXLXG del Sensei de Lambo Raúl y sigo viendo su contenido pero sé que eso no es algo que venga solo del trading mientras seas consciente con ello es entretenimiento realmente no vas a aprender nada ese contenido simplemente te entretiene ver que gente que es trader o que dice que es trader son traders yo creo de verdad pues tienen ese estilo de vida y a lo mejor es un estilo de vida que te gustaría a ti también pero bueno si tienes se puede llegar y a lo mejor no necesitas solo el trading a lo mejor necesitas también otras fuentes de ingresos pero es totalmente legítimo diversificar en otros negocios o bueno ya lo primero es capitalizarse y luego ya diversificar cada uno lo que le guste evidentemente claro bueno pues ahora ya si estamos llegando al final Alex me gustaría como señor presentador compañero de este podcast que dejes unas últimas palabras para todas las personas que nos están viendo y que ya te han visto muchísimo por supuesto porque no es la primera vez que te vienen en este podcast evidentemente creo que no creo que he estado unas cuantas veces en este podcast de hecho se me hace raro estar de este lado de este lado de las sillas porque normalmente el plano este único no es para mí es para el invitado y nada si tengo que decir algo es aprendan trading aprendan bien trading no tengan prisas por vivir del trading y yo creo que lo más importante es no dejar su trabajo demasiado temprano por este trabajo porque porque si dejas tu trabajo ya tienes presión por ganar con el trading entonces ahí es cuando se empeora tu trading porque fuerzas operaciones entonces yo creo que algo importante es tener un año de ahorro de poder vivir como estás viviendo ahora están siendo ya rentable con el trading antes de empezar a vivir a dejar tu trabajo pensar dejar tu trabajo para el trading pues con estas palabras chicos nos despedimos muchísimas gracias Alex por ser el invitado de tu podcast gracias a ti y por supuesto lo van a seguir viendo en los siguientes no olviden seguirnos en redes tienen toda la información abajo en los comentarios en la descripción del vídeo y por supuesto dejen su comentario por lo que les ha parecido este podcast nos vemos en el siguiente conmigo chao bueno chau 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 chau